Buenas tardes, ahora les vamos a enseñar a preparar una gelatina de cacahuate. Para eso necesitamos crema de cacahuate, una lata de media crema, una lata de leche condensada, necesitamos un queso crema de la marca que ustedes prefieran, ahí está, grenetina, yo la compro en polvo, y media taza de agua. Aquí tenemos media taza de agua y necesitamos también un molde y la licuadora, por supuesto. Bueno, entonces para hacer esta gelatina, vamos a poner las 3 cucharadas de grenetina en la media taza de agua fría, que estén las cucharaditas bien llenitas. Estas las vamos a poner así. La grenetina yo la compro suelta en la dulcería. La vamos a revolver bien. Y esta se va un minuto al microondas. Aquí la vamos a poner al microondas, acá lo tenemos atrás. Y esta la vamos a poner un minuto en el microondas. Y mientras eso pasa, vamos a hacer lo demás. Aquí tenemos la crema de cacahuate, vamos a poner 3 cucharadas de crema de cacahuate. Primero le ponemos la leche en la licuadora. Toda la leche condensada. Voy a entrar en la licuadora. La leche es de la marca que ustedes prefieran, pero yo prefiero esta. Así que vaya toda. Ahora le vamos a poner la media crema también. Igual toda. Ok, aquí le vamos a poner el queso crema. La grenetina ya está. Así se la vamos a poner. La leche. Y le vamos a poner 3 cucharadas grandes, como usted las quiera llenar, de crema de cacahuate. Así bien llenitas. Esto es así. Ahí están ya las 3 cucharadas de crema de cacahuate. Ahora la vamos a licuar. Ya le echamos todos los ingredientes. Acá la vamos a licuar. La llenita. Lo vamos a licuar. La llenita. La llenita. Lo vamos a licuar. Y ya le echamos. por lo menos un minuto o dos para que se deshaga bien todo aquí tenemos el molde y aquí la vamos a poner vamos a quitarle bien a la licuadora todo lo que se pueda ahí está, ya eso es lo que más se pudo quitar ok, esto así unos pequeños golpecitos para que se le vayan las botuljitas un poquito ahí se le van reventando poco a poquito ya esto se va al refrigerador por dos horas a ver si tenemos un espacio en el refrigerador bueno, aquí tenemos ya la gelatina de cacahuate de la que tanto les hablábamos, ahí está ya vamos a ver como nos quedó la vamos a partir usted corta los cuadritos del tamaño que a usted le apetezca los vamos a hacer así un cuadrito, una porción una porción normal si, son porciones muy ricas las vamos a sacar así como las sacamos de aquí cuando se enojan las mamás saca la porción del medio para que se enoje la mamá aquí le vamos a poner unos pedacitos de piña ya es opcional, si usted quiere piña si usted quiere cerecitas le pone cerecitas y así es como nos queda, mire está perfectamente riquísima ahora vamos a ver quien la aprueba alguien diga que como quedó vamos a probarla riquísimo está riquísima muy rica bueno así es como queda para que vean nuestras recetas, nuestros videos denle like, suscríbanse y díganles a todos sus amigos que les gusten mucho gracias, bye